Bienvenidos a 90 segundos, el informativo semanal del Ministerio de Defensa Nacional. Fomentar la confianza entre las autoridades de defensa de Colombia y Chile es el objetivo principal del encuentro que sostuvo Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa y Marcos Robledo, subsecretario de Defensa de Chile, en el marco del cuarto diálogo político-estratégico entre las dos naciones que se realizó este martes en el Hotel Tequendama de Bogotá. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, intervino este miércoles en la plenaria de la Cámara de Representantes para exponer las ventajas del proyecto de ley por el cual se reglamenta el servicio de reclutamiento. Las hojas de vida y la trayectoria de los 39 altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia que el Gobierno Nacional presentó para ascender a generales y almirantes recibieron el respaldo absoluto de la Comisión Segunda del Senado de la República. Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales y Mariana Martínez Cuellar, viceministra de Defensa para la Estrategia y la Planeación, presidieron el 13º encuentro del Grupo Bilateral Colombia-Estados Unidos con el fin de trazar la hoja de ruta de cooperación en materia de seguridad y defensa para el año 2017. Finalmente, el ministro de Defensa asistió este viernes a la ceremonia de ascenso de 248 nuevos oficiales de la Policía Nacional a los grados de subteniente que se realizó en la Escuela General Santander en el marco de los 125 años de la institución policial. Espero dentro de 8 días más información del sector defensa y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.